Para mitigar el impacto de la pandemia entre las empresas, el gobierno amplió el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción que había lanzado en abril. A medida se extendía la cuarentena, los criterios cambiaron y los beneficios se ampliaron. No me van a torcer el brazo, voy a cuidar a la gente antes que nada. Estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo. El 9 de mayo, el presidente Alberto Fernández confirmó la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo en el AMBA. Mientras tanto, el resto del país ingresaba en la fase 4. Lentamente, las ciudades sin casos de coronavirus empezaron a sumar actividades. Fue el caso de Trenquelauken, que amplió hasta las 18 horas el tiempo de circulación por la vía pública y extendió también el horario de cierre de algunos comercios. Había que tomar conciencia, había que ganar tiempo, había que conocer más la enfermedad y fundamentalmente creo que fue exitosa, pero que como todos sabemos es bastante difícil de sostener a través del tiempo. Los municipios del oeste bonaerense continuaron flexibilizando actividades. El intendente Javier Reynoso amplió a partir del 14 de mayo el horario de atención al público de los comercios y servicios considerados no esenciales de 8 a 18 horas de lunes a viernes. Además, habilitó la actividad doméstica con un estricto protocolo de limpieza e higiene. El gobierno prorroga por 60 días la prohibición de despidos. Hablamos de despidos sin justa causa, despidos por disminución, con el argumento de la disminución del trabajo, y despidos por fuerza mayor. En Trenquelauquen se habilitó la pesca deportiva en las lagunas, el hinojo y cuero de zorro, solo de costa y estrictas medidas de seguridad. En el Hospital Municipal Orellana de Trenquelauquen se inauguró el nuevo centro de esterilización que demandó una inversión de 80.000 dólares en equipamiento y 4,5 millones de pesos en la obra civil. El 22 de mayo, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, visitó Trenquelauquen, se reunió con el intendente, entregó equipamiento y recorrió el Hospital Municipal. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive, el asco. Dando otro paso hacia la nueva normalidad en la región, el intendente Roberto Álvarez de Tres Lomas habilitó las reuniones familiares de hasta 10 integrantes y una serie de actividades deportivas al aire libre. De esta manera, el distrito se sumó a las comunas que decidieron ampliar las excepciones como sucedió en Guaminí. Pelegrini, en tanto, habilitó paseos recreativos en auto para adultos mayores. En ese camino de apertura de la cuarentena, el municipio de Trenquelauquen habilitó la práctica de varios deportes individuales al aire libre bajo estrictos protocolos de seguridad y en la ciudad de Pelegrini se permitieron las reuniones familiares. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. Sin casos sospechosos en el distrito, el municipio de Trenquelauquen volvió a atender al público de 7 a 13 horas en sus oficinas y con turno telefónico previo en algunas dependencias. Se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en General Villegas y el municipio retrocedió de fase. Recibimos la noticia de que una paciente que sufriese una hemorragia cerebral y que estuvo internada en la terapia intensiva de nuestro hospital y que posteriormente fuese derivada y que lamentablemente falleciera en los trámites de donación de órganos, los análisis dieron positivo para la COVID-19. En tanto, Trenquelauquen formalizó el ingreso a la fase 5 del aislamiento junto a otros 60 municipios al autorizar las reuniones familiares de hasta 10 personas de 8 a 18 horas y fines de semana en todo el distrito. El Gobierno Nacional anunció que el aislamiento social preventivo y obligatorio continuaría hasta el 28 de junio, pero solo en los lugares con circulación comunitaria del virus como el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew. Al mismo tiempo, otras zonas del país, con pocos o nulos casos, entraron en una etapa de distanciamiento social. El Intendente Miguel Fernández anunció una inversión de más de 2 millones de pesos para la nueva guardia y terapia intermedia del Hospital de 30 de Agosto. Los 135 municipios bonaerenses firmaron con la provincia un convenio de asistencia financiera. Trenquelauquen recibió 19,3 millones de pesos. Llegaron a mil las muertes por coronavirus en el país sobre un total de más de 41.200 casos confirmados. En nuestra región se confirmó el segundo caso positivo en General Villegas. Sobre este nuevo caso positivo que ha surgido en el día de ayer en General Villegas y para eso estamos en comunicación telefónica con Raúl Sala, el director de salud de General Villegas. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo está? En la tardecita de ayer se confirmó a través de un laboratorio homologado por la ALMAC de la ciudad de Mar del Plata de un hisopado por PCR positivo. El interior bonaerense continuó abriendo la cuarentena. En el Trenquelauquen, el polo científico-tecnológico, reanudó la actividad presencial con los talleres de robótica, programación y tienda online. En una experiencia a piloto para retomar la actividad económica, Trenquelauquen extendió el horario de atención en bares, pizzerías y restaurantes hasta la medianoche y con estrictos protocolos de distanciamiento entre comensales. También entender que no es una vacuna, sino que es un tratamiento que muchas veces sirve y en otros casos puede no. Pero si sirve algunas veces, vale la pena que aquellas argentinas y aquellos argentinos que han transitado la enfermedad y que han generado anticuerpos, generen esos anticuerpos para que esa carga viral que afecte a quienes están transitando la enfermedad se reduzca y le dé más posibilidades de poder atravesarla con éxito. 229 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. El presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño anunciaron el endurecimiento del aislamiento en la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios del área metropolitana, Chaco y las ciudades de General Roca y Neuquén.